Pues en otro momento. Empezamos saludando a las chicas, doña Adriana Hernández. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Marielita, por ahí, por dicha. Un gusto estar acá con usted. Todo tranquilo, todo bien, por dicha. Y doña Mariana, que la tenemos de vuelta. Mariana Nosuriaga, después de que nos abandonó dos programas. Sí, perdón, pero aquí está de vuelta. Aquí estoy feliz de estar hoy en el nuevo con todos ustedes. Y pues sí, tuve que atender unos asuntos. Negocios. Primero un paseo y después unos asuntos laborales. Pero aquí estamos de vuelta, felices. Sí, y Jacqueline Álvarez, pues que hoy ya tenía ahí un asuntito hablando de paseo. Sí, exactamente, que está con nosotros. Igual ahí la saludamos, que seguro nos estará viendo. Chicas, antes de arrancar con justamente el tema de la selección nacional y la venta de boletos, tenemos Herediano en CONCACAF con el equipo de Tigres. Y justo ya les anotaron hace unos minutos. Sí, al minuto 26, Hugo Ayala. Hugo Ayala. Y Herediano que necesita, pues la victoria, ¿verdad? No hay más allá. Sí, no hay más allá. Yo sentí mucho optimismo porque obviamente es el discurso que tiene que manejar el jugador y el... Ah, no, si no está México a perder, pero bajándolo a tierra me parece que el resultado que se está dando es como lo esperábamos. Sí. Porque es muy difícil ganarle un equipo mexicano. Allá. En México se ha hecho, claro que sí, lo ha hecho el mismo Metcalf, pero el Herediano para mí internacionalmente todavía aquí está sólido, es el líder. Yo creo que me parece que está muy bien, ya vamos a hablar un poco más adelante de eso, pero sin embargo afuera le falta todavía ese, pegar ese brinquito que quizás esa prisa ya lo dio. Lo dio en su momento. En su momento y el tema... Y el tema... Y justamente el tema Meso, ¿verdad? Que viene a convertirse como un común denominador en esta situación, ¿verdad? Que vamos a hablarlo más adelante. Así que es el resultado que en el momento tiene el equipo Herediano. Y bueno, chicas, hoy se dio a conocer también que ya estaban a la venta las entradas para el partido frente a Estados Unidos y qué bien, cuando la selección está bien, se nota pues en todo. Y las entradas resulta que se agotaron, creo que para las 4 de la tarde del último corte eran mil entradas las que quedaban disponibles. Sí, y de hecho ahora como a las 6 de la tarde, 800 entradas. 800. O sea, las entradas duraron 6 horas, 7 horas. A las 11 fue cuando se pusieron justamente a la venta. O sea, no duraron nada. 34.000 entradas, que fue lo que reportó la FED Fútbol que pusieron a la venta. Y de verdad, o sea, se fueron en 6 horas. Mil cortesías, 35.000 la capacidad. Exactamente. Súper bien. Cuando él está enrachada, la gente se enamora y está enamorada. Y es que sí, o sea, es el segundo partido eliminatorio, pero el primero acá, ¿verdad? No, y contra Estados Unidos. Sí, contra Estados Unidos. Entonces, sí, es el partido, por ejemplo, que yo le permití a mi hija que iba a llevarla. Y no le compran nada. Por supuesto que no. Sí, pero bueno, qué importante es saber, ¿verdad? De que estará la casa de la Tricolor, pues, llena, ¿verdad? Para este encuentro. Es una selección difícil, Estados Unidos, en un momento complicado. Y bueno, y es importante el apoyo de la gente y verás que qué dicha, este, que vemos justamente esto reflejado, ¿verdad? En el desempeño de la Tricolor, lo que vimos la última vez frente a Rusia, y por supuesto también que la gente se... Y además que la serie pueda mantener esa buena estadística que... Y no, y en el Estado Nacional. Sí, sí. Hay que mantener también el número, ¿verdad? Que eso también es importante. Sí, o sea, es en casa, que es algo que desde el primer partido se tiene que poner como ese respeto, ¿verdad? O sea, que ganar aquí contra Estados Unidos, contra México, contra Honduras, contra Trinidad, o sea, todos los que vengan hay que ganar. Sí, sí, sí. Es la casa. ¿Cuándo es la chica? El 15 de noviembre. Sí, y antes estaremos enfrentando a... Creo que son dos, tres días antes, ¿verdad? El 11. El 11. Ajá, correcto. El 11 inicia la exámena final. Entre Trinidad y Tobacco. Entre Trinidad. Pues bueno, interesantísimo ese tema, ¿verdad? Yo sinceramente no pensé que si iban... Sabía que se iban a vender. Sí, pero yo pensé que al menos iban a durar 24 horas, ¿verdad? Sí, claro. O sea, no, 6, 7 horas, es que fue... Y uno dice, bueno, se acaban en 4 días, 5 días. Bueno, pero es que hoy estamos, ¿qué? 18. Las acaban de pagar también, ¿verdad? Sí, las pusieron apenas. Es que, o sea, no es casual. Ponerlas el 31, no se te van tan rápido. No, no, no. Obviamente eso es una estrategia, ¿verdad? El tema de cuándo sale un boletaje, pues, a la venta, que tiene su punto estratégico y demás. Pero tal vez uno dice, bueno, la quincena pasó, la gente no sé, tal vez la próxima ya empezó a venir. Y ya nos mandan ese corte de entradas. La gente dice, un montón. No, no, quizás, o sea, si yo me espero mañana, o a pasado, todavía las entradas van a estar ahí. A mí no les da, compro. No esperen. Lo que pasa es que no, o sea, definitivamente, en estos casos se demuestra que Costa Rica es un país totalmente futbolero. Sí, sí, sí. Y que cuando la cel está bien, se vuelan. Sí, porque otras veces hemos visto campañas en los medios, hay que regalar para que por lo menos lleguen muchas más cortesías para que se sienta ese ambiente. O incluso campaña con unos futbolistas para incentivar el que vaya la gente. Pero la mejor campaña es, jueguen bien, háganlo bien y los resultados. Ahí está. Exactamente. Así que bien por la celia. Pues bueno, vamos a hablar.